Junto a la frontera Nos vemos En la carretera Delante De otra primavera Delante Espero 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 En elante Somos paralelas Juntan Por casualidad Siempre Nos lo debo dar Después Del final Sé que no debo Acostumbrarme Cada mañana No te puedo dar Por eso Apenas Enamorarme Me quedan No te puedo dar No te puedo dar No te puedo dar No te puedo dar No te puedo dar